Un recorrido bastante lindo porque mucha gente en todas las ciudades, mucha expectativa por conocerme, por estar, por apoyarme, pero también por apoyar a los candidatos locales. Así que eso muestra la fuerza que tiene nuestro frente. La verdad que vemos un frente que está muy sólido, que está muy competitivo para el 7 de mayo, porque hay una gran participación de partidos, de partidos provinciales y también municipales que conforman en cada una de estas ciudades el frente. Así que esperamos que tener una gran elección porque venimos de una gran transformación, venimos trabajando muchísimo en todos los aspectos más importantes del gobierno, en educación, en seguridad, salud y en proyectos totalmente disruptivos como son el cannabis medicinal, la energía limpia con cauchar y el girsu con la basura. Tenemos buenos candidatos y los vamos a apoyar mucho para que sigan y tratar de tener estas localidades también junto al gobierno provincial y tantos municipios con la victoria de nuestro frente. ¡Gracias!